Hola, ¿qué tal? Saludos a todos los que nos acompañan en estas redes sociales. Ya un poco más frío después de las muchas emociones que significaron el fin de un ciclo, que fue ESPN, y a la empresa a la cual estoy muy agradecido. Realmente han sido muy correctos hasta el final, me dejaron despedirme. Eso yo lo agradezco mucho, yo de las empresas en las cuales he estado, he podido despedirme. Como cuando me salí de TV Azteca, pude dar un abrazo a don Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, ahora también me dejaron despedirme en los dos programas que yo hacía regularmente, uno era Cronómetro y el otro Fútbol Picante. No tengo más agradecimientos para ESPN. Y bueno, viene una nueva etapa, muy pronto van a saber de ella. El tema con José Ramón, bueno, después de más de 30 años en los que hemos convivido juntos, hemos hecho programas donde yo le he agradecido infinitamente todo lo que ha hecho por mí. Lamentablemente el lunes por la noche en el estudio yo lo sentía él muy frío. La verdad esperaba un poco más de efusividad de él, pero bueno, cada quien con lo suyo no hay ningún problema. Yo sí sé ser un agradecido, yo no sé si José Ramón en realidad sepa lo que es ser un agradecimiento, porque yo, así como él me ha dado prácticamente todo lo que tengo en mi carrera, yo siempre fui un luchador incansable con su periodismo, un defensor a ultranza de José Ramón y un hombre que siempre demostró ser fiel hasta el último momento. Pero bueno, que quede en su conciencia, no hay ningún problema. Afortunadamente tuve una llamada de, bueno, sus hijos, los tres muchachos, los tres muchachos maravillosos. Su hijo José me llamó por teléfono, José es como un hermano para mí y agradecí mucho sus palabras. Su hija, Chunchita, que también es maravillosa, me mandó un WhatsApp realmente que tengo ahí, que voy a atesorar siempre, muchas gracias a ella también. Y por supuesto Juan Pablo, que también estuvo muy activo y al final me dio todo su apoyo en esta decisión. Así que lo que no me dio, lo que José Ramón no fue capaz de expresar el lunes en Fútbol Picante, fueron capaces de expresar a los sus hijos, a los cuales quiero, adoro y siempre los voy a defender y creerme parte de su familia. José Ramón, pues le deseo suerte. Estaré muy pendiente de lo que siga en los acontecimientos. Viene una serie muy interesante de ESPN donde se hace un gran homenaje muy merecido a su carrera. Y bueno, estaremos pendientes de la presentación. Yo le deseo lo mejor y nada más. Entonces, lamento mucho que él no haya sido tan agradecido como yo he sido agradecido. Es problema de él. ¿Qué sigue? Me preguntan qué sigue. En la vida hay que buscar los cambios, los cambios son positivos, los cambios son difíciles. No fue fácil tomar esta decisión. Han sido muchos años desde un lado de la mesa. Vienen ahora otros años, espero que sean años, desde un sitio diferente. Pero yo, a donde vaya, seguiré siendo el mismo. La empresa que me contrate, pues no va a buscar un Feitelson diferente. Va a buscar el mismo Feitelson con el mismo grado de polémica, con el mismo grado de incitación, de pasión, que muchas veces es el palabra pasión, muchas veces faltaba en nuestro trabajo en los últimos años. Yo extrañé mucho la pasión y creo que ahora podremos tener esa pasión en los proyectos que vienen. Estoy muy entusiasmado. Realmente este cambio no me costó tanto trabajo. El cambio, cuando hice un cambio de TV Azteca y ESPN, que además me cambiaba de país, me fui a Bristol, fue un cambio realmente muy complicado, que me llevó al médico, me provocaba ataques de pánico. Por fortuna, ahora lo he tomado con una mayor madurez. Al principio me costó un poco más de trabajo, porque este asunto viene desde hace algunas semanas o muchas semanas. Y yo lo he tenido que controlar para finalmente tomar una decisión. En la vida se toman decisiones. Luis García tiene una frase maravillosa que es parte de su conferencia. Ya lo voy a hacer publicidad, pero dice Luis García que decidir es renunciar. Decidir es renunciar. Yo decidí, renuncié a algo, sí, renuncié a una gran empresa, renuncié a estar bajo el cobijo, entre comillas cobijo, porque los últimos meses no han sido de cobijo. Para nada con José Ramón. Desde el momento mismo en que empecé a trabajar con, para, empecé a colaborar, no trabajar, colaborar con Tercer Grado, pues se vino una situación que ha sido muy complicada con José Ramón. Yo no sé quién lo está aconsejando. Bueno, sí sé quién lo está aconsejando. No vale la pena ni mencionar. Pero viene ahora un nuevo proyecto, un nuevo camino por delante. Sé que habrá muchas personas que no estarán de acuerdo. Ni modo. Yo no me fui por dinero, que quede bien claro. Y para ser muy preciso, como tienen que ser las cosas, me fui por el mismo dinero que ganaba en ESPN. Ni un centavo más, ni un centavo menos, lo que es justo. Lo que yo ganaba en ESPN lo voy a ganar a partir del próximo mes con mi nueva empresa. Así que no es un tema de dinero, es un tema de tratar de encontrar un cambio y un nuevo reto. Había entrado ya en una monotonía, había entrado en una zona de confort. Iba hacía un programa, el de cronómetro, y luego hacía fútbol picante. Y faltaba esa pasión que yo busco en la televisión y que busco en el periodismo. Y creo que con lo que se viene lo voy a tener. Y voy a tener la oportunidad de seguir haciendo lo que más me gusta, que es hacer periodismo deportivo. Durante muchos años me he divertido. Ya no me estaba divirtiendo mucho en los últimos meses, para ser sinceros. Había perdido esa esencia de ir y sentarme en el estudio y de realmente disfrutar lo que estoy haciendo. Bueno, ahora lo voy a tratar de recuperar. Y lo voy a recuperar. No tengan duda de eso. Lo voy a recuperar. Voy a seguir divirtiéndome. Voy a seguir criticando. Voy a seguir siendo el hombre incómodo en las mesas. Voy a seguir siéndolo. Obviamente, con un aprendizaje, que yo creo que me lleva un aprendizaje muy importante de ESPN, que tengo que tener un poco más de cuidado en las relaciones humanas. Sobre todo con los compañeros cuando estoy en el aire. No caer en descalificaciones personales. Y no subirlo demasiado de tono. Creo que he aprendido eso. Lo tengo que practicar más, porque fue un error. Y yo sigo aprendiendo. Voy a cumplir 55 años. Tengo casi 40 años en los medios. Y lo mejor de todo es que sigo aprendiendo. Y lo mejor de todo es que sigo reconociendo que me equivoco. y que puedo mejorar todavía mucho más. Y estoy seguro de que a partir de este proyecto vamos a seguir creciendo y vamos a seguir teniendo grandes oportunidades de trabajar en lo que más nos gusta. A mis seguidores, pues, les agradezco muchísimo el apoyo. He recibido cualquier cantidad de mensajes de compañeros, colegas, gente del medio. También he recibido, tengo muchos detractores. Está bien, lo entiendo. Yo no bloqueo a nadie. Bueno, he bloqueado a un par de tipos por ahí, nada más. Pero a los detractores, aquellos que no están de acuerdo o que sienten que yo estoy traicionando algo que había dicho. Pues nada, sigan como detractores. Yo estoy muy contento con ustedes o están muy contentos con su posición. Y seguimos en esa dinámica, sin ningún problema. Creo que se puede entender muy bien ese tipo de relación de amor y odio que tenemos. Como dicen en América, odiame más. Está bonito el eslógame. Si hay que felicitar a aquel que logró sacar el odiame más. Está muy bien. Pero bueno, yo estoy tranquilo. Quiero agradecerles. Muchas gracias a todos. Comienza ya una nueva etapa en mi vida. Lo que quedó atrás, se queda atrás. Y lo que viene hacia adelante son cosas muy positivas y muy buenas. Muchas gracias.